Desde ayer lunes, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar inició el proceso de empalma entre la administración saliente y el nuevo periodo que se incorporará a la ejecución de los trámites de índole ambiental que viene desarrollando la CAR en el Cesar, a fines de garantizar el resguardo y conservación de los elementos naturales. Este proceso el cual se desarrollará a través de siete mesas técnicas de trabajo conformadas por Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General, Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno de Gestión y por último, la Dirección General donde se presentará de forma detallada un balance sobre los avances, proyectos pendientes y por ejecutar para el nuevo periodo que inicia el próximo mes de enero de 2020. El Director General del Corpo Cesar, Julio Suárez Luna, valoró la primera de las siete mesas técnicas como un paso positivo, ya que la administración actual de la CAR cumplió con los dos pasos iniciales para dar cumplimiento a los encuentros con los diferentes departamentos y dejar por sentado todos los detalles para el cierre del proceso administrativo de esta gestión. Si de balance se trata, pues podemos decir lo que es totalmente positivo. Un equipo que trae al Dr. John Valle Cuello, muy receptor de toda la gestión que ha hecho la corporación y de lo que se va a tratar en el tema del palme, lo conoce muy bien. También creemos que va a ser un éxito a disposición, hay caras conocidas allí, otras caras nuevas. El equipo que va a entregar estuvo muy atento, conocemos bien la corporación, entonces creo que va a ser un tema muy fácil y que podemos entregarlo de la mejor manera. Las reuniones que sostendrán las dos administraciones se realizarán en un laxo de nueve días, culminando el 17 de diciembre, donde se dará a conocer el estado actual del Departamento del Cesar en materia ambiental. Por su parte, el director electo de Corpo Cesar para el periodo 2020-2023, John Valle Cuello, quien fuese elegido entre un grupo de 25 aspirantes el pasado 24 de octubre del 2019, manifestó. Es satisfactorio, ya tuvimos la reunión inicial del proceso de empalme con el director saliente, el doctor Julio Suárez, y todo fluyó de manera bien, positiva. Hubo acuerdos en ciertas cosas, nosotros trajimos un cronograma para el desarrollo de las actividades, hubo unas sugerencias por parte de los funcionarios de la corporación, que fueron acogidas también por nosotros, y de esa manera pudimos ya definir el cronograma de trabajo para el empalme. Entonces, todo positivo, todo bien, en buenos términos, y con la idea de que tengamos un resultado igual muy bueno para la corporación, sobre todo. Y el propósito para el año entrante y en los próximos cuatro años es trabajar fuertemente por seguir fortaleciendo todos los procesos misionales de la entidad, y trabajar en pro de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de la fauna, de la flora del Departamento del Cesar. Por supuesto, también trabajando en el tema de cultura ciudadana, en el tema de acciones correctivas, sancionatorias, naturalmente. Se trata de la primera autoridad ambiental del Departamento del Cesar, y necesariamente tenemos que darle a entender a toda la población del departamento que el medio ambiente es de propiedad de todos nosotros, tenemos que defenderlo y esa es la responsabilidad de la corporación.